Gracias. 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 Ya estamos. Bien, buenos días, casi buenas tardes a todos. Yo quiero empezar mi intervención en primer lugar agradeciendo, por supuesto, al comité organizador de esta magnífica jornada la invitación que en su día me cursó su presidente para participar en ellas con esta conferencia inaugural. Y esto, y enlazando con la mesa anterior, pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La ventaja es que me permite estar en Castellón, que es una ciudad y sobre todo una provincia a la que le tengo mucho cariño porque, entre otras cosas, mis ancestros son de aquí. Mi madre y toda mi familia materna eran de Almazora y, por tanto, me siento aquí como en casa. Esa es la parte buena, las ventajas. Los inconvenientes son fundamentalmente dos. En primer lugar, que está muy bien eso de cerrar con una conferencia de clausura, Transpendencia Ética, un tema de tanta amplitud y tan complejo que necesariamente me va a llevar a repetir algunas de las cosas que a lo largo del día de ayer y esta mañana se han ido diciendo. El segundo y muy importante inconveniente de la conferencia de clausura es que son casi las 13 horas del día. Y el cansancio que obviamente tienen todos ustedes y la hipoglucemia que ya empieza a aparecer, pues va a ser, pues, lógicamente más difícil que yo atraiga su atención de la forma en que me gustaría. Ciertamente, la pertinencia a la hora de elegir el tema de las jornadas no puede ser mayor, sobre todo teniendo en cuenta, por supuesto, aún podemos decir que reciente aprobación de la… Yo utilizo comillas nueva ley de datos y cierro comillas para no hacerlo más largo en relación, por supuesto, con el reglamento europeo, normativa toda ella, de la que voy a intentar no meterme, o al menos lo menos posible. Entre otras cosas, porque aunque ayer no tuve la oportunidad de asistir, como hubiera sido mi deseo, pues el profesor Rayo hizo una presentación, por lo que sé, estupenda de lo mismo, que además luego dio lugar a un debate muy amplio y muy positivo para todos. Pero, en cualquier caso, el principio fundamental en el que se basa el derecho a la protección de datos, desde mi punto de vista, lo encontramos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, que de una forma muy clara y muy tajante fue el que estableció muy claramente que toda persona tiene el derecho a su vida privada, a su familiar, a su domicilio y a su correspondiente. Por otra parte, y en relación con esto, el reglamento al que me acabo de referir establecía que todas las personas tenemos lo que se llama el derecho al olvido, es decir, hay datos que están por ahí, pero no tienen por qué estar por ahí siempre de una forma continuada. Así, se afirma en este reglamento que el interesado tendrá derecho a obtener, sin dilación, dice concretamente, del responsable del tratamiento, cuando efectivamente no fueran necesarios para los fines para los que se recogieron, cuando se retire el consentimiento que en su momento se dio, se oponga al tratamiento o no prevalezcan otros derechos o cuando hayan sido tratados estos lazos ilícitamente. A la hora de plantear esta exposición, yo lo que voy a hacer es tratar algunos de los aspectos de la bioética, como digo, intentando simplificar algunos de ellos y que esencialmente son los siguientes. La confidencialidad, la capacidad para consentir, la información, la documentación clínica y algunas situaciones especiales que iremos viendo. No, no me hace falta, Julio, gracias. No, tienes que tirar. Vale. Empezaré por la confidencialidad. Confidencialidad es un término que etimológicamente deriva de otro término, fidelidad, que hace referencia exclusivamente al deber que una persona tiene para con otra. El diccionario de la Real Academia, al que, como los que me han oído alguna vez saben que le tengo mucha afición, recoge este término como la cualidad de confidencial, entendiéndose como confidencial, aquello que se hace o que se dice en la confianza de que se mantendrá a la reserva de lo hecho o de lo dicho. Y la confianza define aquella característica por la que esperamos que otra persona no traicione nuestros expectativos con respecto a la información que tienen de nosotros. De ahí la expresión de quebrar la confianza o romper la confianza cuando se hace mal uso. Y esta confianza es esencial en la relación entre el médico y el paciente. En medicina, la confidencialidad, que hace referencia a la necesidad de que se haga un uso limitado de la información que sobre la salud se tiene sobre las personas, y información clínica y social también que se tiene por parte del personal sanitario, es tan importante que hace que de ello se derive todo lo que hace relación, todas las cuestiones que tienen relación con el secreto profesional. Expresión máxima precisamente de esta confidencialidad que se debe a toda la información que el paciente le proporcione directa o indirectamente La declaración de los derechos humanos reafirma esta necesidad en la relación clínica. Pero, en cualquier caso, todos sabemos que, por desgracia, esta idea en la práctica, como digo, no se respeta mucho. En ese sentido, quiero señalar una situación que yo creo que todos hemos conocido. Cuando yo me encuentro al doctor García y le digo Hoy, por cierto, ¿sabes que me han comentado que es fulanita? Y entonces bajo la voz y, susurrando, le hago un comentario y digo Pero, por favor, que esto de aquí no salga. Situación que le aprovecha para, cuando se encuentra otro conocido, también en voz muy baja y susurrando, decirle Es que sabes. Y al final, ¿qué pasa? Que eso se convierte en lo que llamamos un secreto a voces y que no responde para nada a este principio de la confianza y la confidencialidad del que estoy hablando. Pero, además de la trascendencia que tiene el secreto para el destinatario de la asistencia, también es importante tener en cuenta que es necesario desde el punto de vista del bien social, del bien para toda la sociedad. Esta dimensión social del secreto se sustenta en el principio de justicia, que es el responsable, en definitiva, de las circunstancias éticas que la determinan. Por eso creo que es importante que tengamos en cuenta también no solamente la importancia del secreto, la confidencialidad, sino también los límites del secreto. En principio, cabría decir que no hay más límites que la posibilidad o el hecho de que se pueda suponer un perjuicio para el bien público y, en algunas ocasiones, para otras personas. Y en esto es en lo que se sustenta ese secreto médico relativo, o el secreto relativo, en contraposición con el absoluto. El absoluto que es imposible, imposible porque supondría una serie de problemas y perjuicios sociales e incluso personales muy importantes. En situaciones, como luego iremos viendo, pues cuando se trata de colaborar con la Administración de Justicia, como se ha dicho ya en cuestiones de gestión, en cuestiones de control de calidad, de la asistencia, etc. Pero el problema del secreto médico relativo es que la formulación es tremendamente vaga y, por eso, dificulta mucho la aplicación en situaciones concretas que, por otra parte, pueden ser muy variadas. Por ello, en nuestro entorno se tiende a tener un cuidado especial con lo que se llaman datos especialmente protegidos, de a los que nos estamos refiriendo en esta sesión, en estas jornadas. Estos datos, que son datos sensibles, efectivamente, cuya recogida, tratamiento automatizado, cesión, etc., exigen un consentimiento informado y expreso por parte de la persona. O bien exige este tratamiento, cesión, etc., de que haya una ley específica que, de una forma inequívoca, autorice la creación de una base de datos sin el consentimiento del interesado, del dueño de los datos. Esto, que en principio nos podría parecer una barbaridad, en algunos casos parece justificado. Pensemos, por ejemplo, en las bases de datos de ADN que se plantean para tener los datos, efectivamente, de los condenados por delitos de índole sexual. Precisamente, para hacer luego comparación de estos, dada la gran frecuencia con que los autores de estos delitos son reincidentes en los mismos. En estos casos, como digo, podría estar efectivamente justificado la realización de estos bases sin el consentimiento expreso. Lo dejo aquí, por supuesto, para la discusión posterior. Existe en nuestra normativa y en todas las normas de nuestro entorno una normativa legal que establece las situaciones en las que es obligatorio revelar el secreto profesional, que todos los profesionales y las profesionales sanitarios conocemos perfectamente en nuestro medio la denuncia de delitos, la declaración de enfermedades infectocontagiosas, estamos hablando de ámbito judicial, salud pública y la declaración como perito o testigo. Voy a ir adelantando porque veo que voy lentísima y el tiempo tiene. Hay que tener en cuenta que el marco ético de referencia en el que se apoya el secreto y la confidencia. Las bases morales en que se sustentan precisamente estos deberes de confidencialidad se han apayado fundamentalmente en tres argumentos. En primer lugar, la autonomía personal. En segundo lugar, la existencia de un pacto o contrato implícito entre ambas partes. Y, en tercer lugar, la confianza social en la reserva de los profesionales y las profesionales sanitarios. En primer lugar, y por lo que respecta a la autonomía personal, hay autores que consideran que el respeto a esta autonomía personal es la premisa más importante para la salvaguarda de la confidencialidad, ya que sin esta no hay privacidad y sin privacidad el sujeto, las personas, perdemos el control de nuestra vida. Esto tiene un pequeño problema que luego iré repitiendo a lo largo de la exposición, y es que cuando se basa exclusivamente esta obligación en la autonomía del paciente, pueden surgir problemas cuando las personas tienen determinadas limitaciones en cuanto a su propia capacidad de decidir. Una segunda razón que justificaría desde el punto de vista ético, como he dicho, es el pacto implícito en la relación clínica. Es la promesa tácita de la discreción que lleva consigo el desarrollo de las profesiones sanitarias. La información que en principio es propiedad del paciente se traslada con la idea implícita de que solamente va a ser utilizada para la asistencia sanitaria. Aquí también nos encontramos con el mismo, podríamos hacer el mismo comentario, el hecho de que se base en un contrato o pacto, y realmente, no me voy a meter ahora, no se preocupen a hablar del contrato profesional, pero el hecho de que se trate de un contrato hace que también se puedan poner limitaciones o problemas cuando se trata de personas que tienen la capacidad limitada. Y la tercera razón, como decía, sería la confianza social en la reserva de las profesiones sanitarias. Si no existiera ese compromiso social por parte de estas profesiones, los pacientes y las personas que necesitan de una asistencia, aunque sea desde el tipo de vista preventiva, no podrían acercarse confiadamente a la consulta. En este sentido, hay que hacer referencia a los datos confidenciales de los pacientes. Y en ese sentido, el propio reglamento europeo del que antes hablábamos, pues hablan de distintos tipos de datos. Y en ese sentido, yo creo que es importante diferenciar todos estos aspectos que todos ellos engloban lo que son los datos sanitarios, los datos relativos a la salud. Se habrá hablado de ello a lo largo del día de ayer, son datos relativos a la salud física o mental, presentes, pasados o incluso futuros, los relativos a la discapacidad, incluida toda la prestación de asistencia sanitaria de servicios sanitarios que revelen algún tipo de información sobre la salud. Los datos biométricos, que son datos obtenidos a través de un determinado tratamiento técnico específico, son características físicas, fisiológicas, características conductuales también de la persona, siempre que permitan confirmar su identidad única a diferencia de otras personas. Podrían ser, por ejemplo, los datos datiloscópicos, o podrían ser las imágenes faciales, o cualquier otro dato de esta naturaleza. Los datos genéticos, que son aquellos que se refieren a las características genéticas heredadas o no heredadas, adquiridas a través de mutaciones, etcétera, que proporcionan una información única sobre una persona, sobre todo cuando han sido obtenidos estos datos a través de una muestra biológica. Pero también hablamos de datos sanitarios, que serán los datos de salud referidos a un determinado ámbito sanitario, y los administrativos, que son aquellos que se van a dedicar fundamentalmente a una finalidad administrativa, pero que recogen toda esta información. El reglamento europeo considera que se deben incluir todas estas cuestiones a la hora de tener en cuenta aquello que debe ser protegido. Paso al segundo de las cuestiones, que es la capacidad para consentir. Obviamente, no se puede hablar de protección de datos sin hablar de la capacidad del propietario de los mismos de comprender y consentir en lo que es la transmisión de estos datos. La capacidad se puede establecer, que es la aptitud que tiene una persona para gestionar y realizar los actos necesarios que sean interesantes, o que sean positivos, o que sean decisivos para sus intereses. Nuestra legislación, como es bien conocido, establece que nadie puede ser incapacitado sin una sentencia. Y en estos casos, lógicamente, se adoptarán una serie de medidas de protección, de medidas cautilares, de protección no solo personal, sino incluso también patrimonial. En estrecha relación con la capacidad, nos encontramos con la competencia. Esta competencia, digamos que es un término en el que se comprende aquella situación que se encuentra en determinadas personas que tienen una capacidad cognitiva suficiente para ejecutar determinadas acciones legales, como puede ser firmar un contrato, como puede ser consentir en hacer una transferencia económica o consentir en que se utilicen sus datos para cualquier finalidad. Esta competencia define las actitudes psicológicas para tomar en un momento y en un lugar la decisión más adecuada. Y uno de los problemas que se plantea en relación con esta competencia es precisamente valorarla, evaluarla de una forma adecuada. Con el problema de la evaluación de la capacidad, bueno, yo podría estarme unas cuantas horas, tranquilos, cosa que no voy a hacer, aunque me cuesta un poquito resistirme, porque, como he dicho muchas veces, y algunos saben, uno de mis problemas es que hablo mucho y muy deprisa. Entonces, voy a intentar limitarme. ¿Quién puede y debe evaluar la capacidad de las personas a la hora de decidir sobre el tratamiento de sus datos? En realidad, esta capacidad de resolver esta cuestión desde la ley 41 del 2002, la famosa ley de autonomía, cuyo nombre largo conocen todos, ley básica reguladora y tal, pues bien, esta ley le daba la capacidad a los médicos y las médicas exclusivamente, sin que ello no supusiera, por supuesto, que pueden consultar con otros especialistas o con otros profesionales, psicólogos, psiquiatras, incluso trabajadores sociales que abarcan otras cuestiones, por supuesto, personal de enfermería. Pero la ley le da la responsabilidad precisamente a los profesionales de la medicina. Hay quien indica, y antes hablaba de ello, que tratar de detectar posibles áreas de capacidad en determinadas personas puede ser una actitud paternalista. Efectivamente, se puede entender así. Ahora, yo entiendo que esto lo debemos ver de una forma positiva y pensar que lo que traduce es una actitud de responsabilidad y de respeto hasta al paciente para que no se vean conculcados sus derechos. Hay situaciones que son especialmente complejas y en las que tampoco me puedo entretener, que son las que hacen referencia a las personas de edad avanzada y a los menores de edad. Con respecto a los primeros, solo voy a decir que, claro, pueden tener alteraciones, limitaciones, que pueden ser permanentes o que pueden ser temporales y eso supone una dificultad especial a la hora de la valoración. Con respecto a, y aquí es más fácil adoptar aquella actitud paternalista de la que hablaba hace un momento, con respecto a los menores, tampoco me voy a meter, aunque también me parece un tema interesante, la diferencia entre los mayores de edad desde el punto de vista sanitario y, sobre todo, mucho más interesante aún la cuestión de los menores maduros, que hay que enfocar muy cuidadamente. Se ha hablado antes también aquí de la capacidad o de la posibilidad de acceder a los datos de personas fallecidas. Claro que un médico forense es una cosa que a mí me tiene que interesar, necesariamente, y ahí es muy importante el hecho de respetar las decisiones que hubiera tomado en vida esta persona con respecto a que no quiere que después de su fallecimiento determinadas personas, aunque sean los familiares más directos, tengan esta información. Y, bueno, ya puesto a rizar el rizo, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos contemplan también los derechos del naziturus a que se reserven y se preserven sus datos. No me voy a meter en esta cuestión pues para evitar los conflictos que, como todos saben perfectamente, recientemente ha tenido una política de un partido al que tampoco, obviamente, me voy a referir. Pero vuelvo a la dificultad que supone determinar la competencia. Es enorme, es muy compleja, hay que llevarla a cabo adecuadamente, hay que utilizar una mezcla de profesionalidad y sentido común que, desde luego, en un momento determinado nos va a servir para salir de un trance determinado en una situación determinada. Pero, yo creo que es necesario también utilizar unos criterios objetivos a los que cada vez se les da más valor. Sistemáticamente se ha planteado esta perspectiva, esta evaluación de la capacidad desde una perspectiva psiquiátrica. Pero hoy no nos podemos olvidar de la perspectiva neurológica que ya desde los años 80 del siglo pasado fueron muy claramente trabajadas y ampliadas por Alexander que hablaba de las distintas áreas cerebrales en los que se deberían basar las distintas elementos de valoración. La utilización de distintas herramientas. Hay algunas herramientas de valoración de capacidad que son muy generales y que no se pueden aplicar de forma sistemática, pero para casos puntuales. Sí, hay herramientas que tienen un enfoque directo a la cuestión que nos trata. Por ejemplo, hay una herramienta para valorar la competencia en el caso de que se trate de consentir para la cesión, para el tratamiento de los datos, pero lo más importante es tener siempre en cuenta que debe tratarse de una valoración interdisciplinar por todos los profesionales implicados en el tratamiento, pero desde el punto de vista de la relación directa con el paciente, que es necesaria una formación directa de los y las profesionales y también la colaboración del entorno. En cualquier caso, como digo, desde el punto de vista la utilización de herramientas junto con todo lo demás es importante, pero la conclusión última con respecto a este apartado es que sigue siendo esto de la evaluación de los pacientes desde el punto de vista de la competencia un área donde aún nos encontramos con más preguntas que respuestas. El tercer apartado en el que me voy a introducir es el que hace referencia a la información. La UNESCO que colabora estrechamente con todos sus Estados miembros concretamente para apoyar y promover las dimensiones éticas de la sociedad de la información y esto precisamente constituye uno de los principales prioridades de esta organización. El acceso libre y sin obstáculos a la información a través de las redes interactivas de lo que estábamos hablando es un objeto clave de esta organización de la UNESCO y plantea cuestiones éticas que desde luego son muy importantes. Pero yo lo que me voy a referir aquí es cómo se debe trasladar la información por parte de los profesionales y las profesionales que van a ser los responsables de unas bases de datos a los cedentes digamos de los mismos para que esto se haga de una forma clara y esto lo voy a hacer de forma digamos un poco paralela a como podríamos hablar de la información necesaria para el consentimiento informado asistencial. Los que me conocen aquí pues saben que lo del consentimiento informado para mí es algo que aunque esté hablando de la transmisión genética o de la mutación de un G yo siempre encuentro la excusa para hablar del consentimiento informado pues bueno aquí la excusa que he encontrado es esta. Entonces en ese sentido debemos entender que la información al igual que en la práctica asistencial como decía para esto no puede ser algo que puntualmente se le da a una persona sino que debemos entenderlo también como un proceso un proceso que permita efectivamente a la persona llegar a comprender el alcance de lo que se le dice de lo que se le está informando y que le dé tiempo a elaborar las dudas para poderlas consultarlas y de esta forma consultar la información. Por otra parte no puedo hacer aquí es obvio que se trata también de un derecho de los pacientes esta información en todos los ámbitos tal como se ha recogido en montones de textos tanto legales como textos de naturaleza bioética. Si la persona que tiene que ceder los datos no ha entendido el porqué del fichero o el porqué del tratamiento de esos datos el porqué del uso de esos datos el porqué de la finalidad de esos datos no se puede discutir que el consentimiento que dé para la utilización de los mismos no va a ser un consentimiento libre y por tanto no va a ser un consentimiento válido. ¿De qué se debe informar a las personas? Pues se debe informar por una parte de la finalidad de los datos de la finalidad del fichero de qué se va a utilizar de para qué va a servir qué alcance tiene y todo eso será necesariamente tendrá que transmitirse necesariamente al paciente. Los casos específicos en los que hay una pluralidad de finalidades obviamente son muchísimo más complejos pero no se puede obviar por muy complejos que sean que el cedente de los datos tenga esa información clara de cuáles son de cuáles son esas finalidades distintas sobre todo porque hay algunas que se separan de lo que podría ser el objetivo inicial y esto puede ser mucho más difícil. La normativa en la que tampoco obviamente me voy a meter por necesidades de tiempo es muy clara al respecto pero de nuevo aquí nos encontramos que en la práctica esta función se lleva a cabo y me van a perdonar que lo diga así de claramente de forma muy irregular y muy poco positiva. Estoy segura que todos nos hemos encontrado alguna vez en la situación me da lo mismo en un banco que en una tienda de ropa que por supuesto cuando está sometido a un proceso de investigación o en cualquier otra cosa. Esto por favor es por esto de la ley de datos y estoy segura que casi todos los que estamos aquí alguna vez han cogido el papel y han dicho ah vale y has firmado. Eso es por lo que por desgracia en la práctica se viene haciendo también en lo que se refiere a la asistencia sanitaria o a la investigación como luego veremos en lo que se refiere al consentimiento respecto a los datos que se van a tratar. Es decir no se hace ese el destinatario de la información desde luego debe ser el propietario de los datos pero muchas veces nos vamos a encontrar que no pueden ser ellos sino que son otras personas allegadas vinculadas familiares representantes legales el ministerio fiscal incluso en ocasiones cuando se trata de menores pero fijemos fijémonos que hay incluso ocasiones en que la persona que acaba fijando eso es incluso una persona que vive cuando se trata a lo mejor de un paciente de edad avanzada que vive con él y que ni siquiera tiene ningún micro familiar y se está aceptando eso eso como bueno en la práctica por redondear un poquito este apartado yo creo que se debe plantear como un proceso que no se plantea como un proceso que no se toma en serio y que ese planteamiento necesario de que se ajuste a la capacidad de comprender al nivel cultural antes hablábamos como era del analfabetismo digital bueno no hace falta ser analfabeto pero se puede tener un nivel de formación muy bajo que exija aquel que va a transmitir la información hacerlo de una forma muy específica muy dedicada a esa persona con respecto a la documentación clínica bueno entendiendo como todo el conjunto de documentos sea cual sea su soporte su forma etcétera que contiene datos informaciones relativos de carácter asistencial relativos a una persona desde luego para mí el documento más importante es la historia clínica porque es donde se van a encontrar la mayoría de los datos que hacen referencia a una persona la historia clínica está reguladísima ya desde la ley general de sanidad del año 86 y pasando por todas las normas autonómicas nacionales e internacionales la regulación es muy amplia que está claro que la historia va a contener mucha información de tipo muy distinto y no solamente de datos estrictamente médicos y la historia es un derecho y un deber un derecho y un deber tanto del profesional sanitario de los profesionales y las profesionales sanitarias como de los usuarios de los servicios sanitarios pacientes mujeres embarazadas personas que están integradas en un programa de prevención etcétera y esa contraposición o esa confluencia de deber y de derecho da lugar a unas situaciones muy particulares el derecho que se utiliza la información clínica yo le cedo al doctor García mi información mis datos para que él me trate o me cuide sobre todo cuando estaba yo en prisión él me trataba muy cuidadosamente ¿verdad? pues entonces para que eso pero él esos datos los va a utilizar para otra cosa esos datos que él ha recogido en esa historia clínica o todos los que ahora se contienen en plan en esta historia informatizadas se van a utilizar por otra cosa entonces ¿cuál es la cuestión para mí importante en relación con esto? pues por una parte que la custodia o que lo importante con respecto a la historia clínica es la custodia de los datos en ellos contenidos y la custodia de las historias médicas de las historias clínicas está claro que de nuevo la norma lo tiene clarísimo es deber de todo profesional guardar secreto con respecto a los datos de la historia es deber del centro custodiar la historia y tratarla de forma adecuada para su recuperación etcétera servicios de documentación que tienen una función muy clara obligación de la administración sanitaria que tiene que administrar o tiene que proporcionar a los centros los medios para que esto lo haga y obligación también de aquellos profesionales que trabajan en el ámbito privado de mantener y transmitir a sus colaboradores la obligación del cuidado y de la custodia de estos datos pero de nuevo aquí nos pasa lo mismo que comentaba en los apartados anteriores a ver quién de nosotros no se ha encontrado una vez en un pasillo de un hospital de cualquier hospital con un carro lleno de historias clínicas que están allí porque alguien las ha dejado allí si me prometen no decirlo a nadie les comentaré muy en secreto que yo una vez en el hospital donde he estado más cercano a toda mi vida y donde se ha prestado asistencia a toda mi familia a lo largo de mucho tiempo una vez no pude evitar la tentación de sustraer unas historias clínicas de un carro de esos que estaban abandonados en mitad de un pasillo obviamente mi intención no era otra que hacerle ver primero al jefe de servicio segundo al supervisor al supervisor de enfermería y tercero al servicio de documentación que había que modificar que había que tomarse esto en serio tengo que confesarles además que nunca se me hizo caso y en mi última visita al mismo hospital seguía estando allí un carro con las historias clínicas eso pena me da pero es así con respecto a las historias clínicas voy a referirme muy puntualmente a tres cuestiones cuando la historia clínica se utiliza con fines distintos a la asistencia usos epidemiológicos y de salud pública investigación judicial y gestión con respecto al primero de los puntos quiero decir es obvio hacer referencia a ello es absolutamente necesario pero lo que está claro es que hay que preservar los datos de identidad personal con respecto a los datos genéricos y hay que asegurar siempre al anonimato de nuevo la deformación profesional ¿qué pasa cuando se trata de una investigación judicial? los datos necesariamente por ley tienen que ser aportados a la autoridad judicial cuando ésta lo solicita a veces la autoridad judicial lo solicita porque se lo ha propuesto el propio propietario de los datos pero quien lo ordena es la autoridad judicial y ahí no queda más remedio que facilitar los datos esto se puede hacer o por el cauce reglamentario se debe hacer por el cauce reglamentario que cuál es normalmente el servicio de documentación o en aquellos hospitales que tienen un servicio de medicina legal a través de este servicio de medicina legal pero por desgracia hay cuatro hospitales en España que cuenten con este servicio llegan los datos de la historia a la sede judicial y entonces tienen derecho a utilizar a conocer y a manejar esos datos el juez el letrado de la administración de justicia el funcionario que se encarga el funcionario judicial que se encarga abogados que pueden ser cinco, diez, quince o veinte según el caso procuradores bueno y cualquiera prácticamente que pase por ahí claro cuando esto es así estos todos ellos están obligaciones o bien por su cargo por su puesto de funcionario o por su profesión a guardar el secreto pero vamos seamos serios en estos casos que además no se pueden separar los datos personales de identificación del resto de los datos porque claro si lo que se ha denunciado es que ha fallecido fulanito de tal o que se ha producido una amputación de un miembro de fulanito de tal por una negligencia médica ¿cómo separamos esos datos? es absolutamente imposible y finalmente también se hablaba de ella lo que son los fines de gestión inspección evaluación donde también todos tienen esta obligación de mantener el secreto claro ante esta variabilidad de situaciones pues yo a ver ¿quién decía antes lo del miedo Antonia? Luisa perdón decía lo del miedo como verán tampoco estoy tranquilizando mucho sino que la situación que estoy trasladando es importante y grave con respecto a las situaciones especiales nos encontramos con el ámbito laboral el ámbito laboral también tremendamente conflictivo con respecto a la protección de datos porque aquí surge un conflicto por una parte la necesidad de proteger los datos y por otra parte los derechos que puedan tener las empresas en algunas ocasiones la propia administración que tiene que conocer la situación de un trabajador o de una trabajadora en un momento determinado porque la seguridad social para conceder unas prestaciones tiene que tener una determinada información de nuevo aquí volvemos a lo mismo muchos profesionales obligados por el deber de secreto pero en realidad se está dando una divulgación a todos estos datos en otras ocasiones por otra parte las empresas dicen no, no es que yo quiero conocer los datos porque es que claro tengo que hacer una previsión de cuánto tiempo va a estar este trabajador de baja pues para buscar una sustitución por ejemplo con lo cual se están dando conflictos importantes también los conflictos que se pueden plantear como terceros como son las mutuas que tienen también una implicación en lo que se refiere al manejo de determinadas situaciones y por otra parte también dentro de este ámbito lo que hace referencia a la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que ahí no hay patologías pero hay datos de las personas que van a manejar las empresas van a estar en ficheros que no tienen nada que ver con lo que son estrictamente sanitarios y que pueden dar lugar a conflictos éticos severos con respecto a la salud pública te prometo intentar tardar tres minutos nada más con respecto a la salud pública como ya me he referido a ella solo voy a decir tres cosas muy concretas aquí nos encontramos el conflicto del interés general de la población prevención de enfermedades prevención de situaciones de grave riesgo posibilidad de enfermedades incluso transnacionales etcétera eso en conflicto lógicamente con el derecho personal aquí en este sentido hay una cosa que me preocupa especialmente y es que la ley general de salud pública dice que en situaciones de especial relevancia y gravedad se podrán utilizar los datos bueno no lo dice así los datos de cualquiera sin necesidad de contar con su consentimiento y para mí el problema es cuando es una situación de excepcional relevancia y gravedad y quién es quien determina esta situación realmente esto a mí me me supone un problema grave pero en el lado contrario hay unas consideraciones que hace la sociedad española de epidemiología por ejemplo por ejemplo junto con otras asociaciones que dice que si no pueden contar con toda la información cómo van a hacer prevención cómo van a posibilitar la limitación o el control de enfermedades por ejemplo raras enfermedades como el ébola o el zika o problemas transnacionales y todo eso da lugar a situaciones muy conflictivas de ahí que sea importante siempre que sea posible en estos casos concretos la anonimización de datos que eso es de una complejidad tremenda tenemos aquí entre nosotros a un como ha dicho antes Vicente a la presidenta del comité de su comité de ética asistencial que es miembro del grupo de trabajo que está llevando a cabo precisamente una labor junto con otros profesionales que no quiero señalar una labor de anonimización de información que está a disposición por ahí en distintos hospitales y es una labor tremendamente compleja pero yo creo que debe abordarse de una forma muy clara y ya de forma sí 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 muy rápida muy rápida con respecto a la investigación que la investigación es tan necesaria como el control de la salud pública es algo que tampoco a nosotros a ninguno de nosotros se nos escapa aquí lo que es importante desde mi punto de vista es la responsabilidad que debe asumir y que además se la da toda la normativa nacional internacional y autonómica al investigador principal que debe ser el que efectivamente transmita la información con respecto a la finalidad de la investigación y eso también se ha dicho hace un momento aquí a veces es de una complejidad tremenda porque dices claro es que al cedente de los datos para la investigación le interesa si se va a utilizar una molécula que se va a incluir en tal tipo celular mire usted déjese de tonterías no es eso de lo que estamos hablando estamos hablando de la finalidad última de informar y a él le corresponde precisamente dar esa información y recabar ese ese consentimiento pero además esto es tan importante que en el reglamento este de la Unión Europea se especifica que esa información debe estar en la web donde está contemplado bien del centro bien del promotor si es el caso y que se debe hacer llegar esa información bueno se dice por correo electrónico o por medios electrónicos a los cedentes de los datos eso sí si uno no tiene el uso si es una persona de 90 años que no utiliza este tipo de tecnologías puede tranquilamente yo como ya voy hacia mayor quedo tranquila que puedo pedir que me lo manden también por correo ordinario lo cual siempre es una medida es fundamental que haya una separación entre el equipo investigador y quien va a realizar la anonimización o la pseudonimización de los datos y que la recodificación de esos datos se lleve a cabo siempre cuando exista un compromiso expreso de confidencialidad y en determinadas situaciones en este sentido para mí es importante el hecho de que está previsto y eso sí me parece importante que en los comités de ética de investigación se debe incorporar bueno la ley de hecho prevé que pase un año para que esto se haga bueno a ver la ley ya sabemos pero está previsto que se incorpore precisamente un delegado de prevención de datos de protección de datos perdón o en su caso si no lo hay porque no no está previsto como se va a hacer esto si no lo hay que exista una persona con conocimiento suficiente del reglamento en lo que se refiere principalmente al acceso a rectificación y limitación de los datos y luego se habla también de la limitación como excepciones de la limitación del plazo de conservación etcétera es decir hay una ambigüedad a pesar de algunos puntos concretos en la legislación que a mí me preocupa porque puede significar desde el punto de vista ético que se acaben conculcando también los derechos de las personas que directa o indirectamente es decir con su persona o con partes de su persona y de su intimidad participen en esos proyectos de investigación bueno he ido quitando de aquí de allí y ajustando y me he pasado en tres minutos no me lo puedo creer por tres minutos en el tiempo que Julio me había asignado espero haber cumplido aunque obviamente con muchos huecos con toda seguridad porque la complejidad del tema hace que no se pueda profundizar nunca sino señalar aquellas cuestiones más importantes si el tiempo lo permite y hay cualquier cuestión yo estaré encantada y sobre todo a estas horas y después de este trabajo tan intenso les agradezco a todos muchísimo su amablísima atención la amabilísima atención que me han prestado buenas tardes si hay alguna cuestión en el auditorio se han dejado muertos por alusiones por alusiones por alusiones a esta mesa y a la mesa previa con el presidente a ver trabajamos en los comités de biblioteca muchos de los que estamos aquí y yo le comentaba por marina que yo trabajo en el de la gente con muchísimos datos como cualquiera un problema de los que tenemos en la gente y en la gente en los comités es la lectoría es la legalidad de recoger datos la historia clínica es el documento médico legal con excelencia por tanto parece que cuando estamos como sanitarios legalmente tenemos que recoger muchísimos datos y la ética de lo que yo le comentaba a Miriam dentro de la fe y cuantos de nuestros pacientes a veces nos dicen no lo ponga ahí o bórreme lo que puso o tú éticamente le preguntas lo tengo que poner todo sobre todo si le existía en la posición es decir eso ponerlo ponerlo un poco yo quería hacer el deseo sobre esto en los comités de biblioteca que nos esperamos un proyecto que es el de ser visibles porque realmente debemos ser visibles a nuestros pacientes y uno de nuestros proyectos se ser visibles en muchas de las cosas que lideramos y nuestro problema es anonimizar los dilemas que se generan en los clínicos por eso están haciendo referencia a la educación la gente que no se dice en comités pues a lo mejor no lo planteéis pero todo lo que hacemos en sesión clínica o en sesión ética debe ser correctamente anonimizar lo que nos enseñó a anonimizar así que a tiempo de fondo que éticamente creemos que es importante pero somos también absolutamente analgéticos anonimizar esa es la reflexión que yo quería hacer y vosotros lo que comentaba Vicente a ver somos alquimistas voluntarios no tenemos presupuestos en los comités por tanto no somos el poder capaz de vivir a alguien en ética de identificación gracias gracias en realidad antes de ello lo comentábamos esta cuestión tú dices claro legalmente debemos recogerlo tenemos claro pero cuando no o cuando esos no datos no te voy a explicar a ti que lo sabes mucho mejor que yo que la decisión ética es exclusivamente tuya y por tanto ahí nadie te va a ayudar a tomar esa decisión incluso hay ocasiones en que se pueden tomar esto tampoco esto también lo diré con voz susurrante hay ocasiones en que un profesional por su principio por su concepto ético moral de una situación concreta en un caso concreto opta por hacer algo que está en contra de lo que dice una ley hombre aquí lo que pasa es que la consecuencia es si no te pillan magnífico si te pillan peor porque puedes tener una sanción puedes tener pero lo que sí que está claro es que uno dormirá estupendamente bien y eso no se lo va a quitar nadie yo aprovechando aprovechando que tenemos una experta en medicina legal y como yo también he venido aquí a hablar de lo mío yo vengo como ha dicho ella vengo de un mundo judicial y judicializado como es la función entonces yo me he encontrado en no pocas ocasiones en mi ejercicio profesional con una figura que a mí siempre yo siempre he estado muy peleado con ella es la figura del testigo perito digamos que no es exactamente del tema que hemos tratado pero lo roza en tanto en cuanto yo creo que vulnera la confidencialidad de los pacientes a mí me han llamado ya digo en no pocas ocasiones los jueces a declarar en calidad de testigo perito y claro yo entiendo que como testigo tengo obligación de decir la verdad y como perito tengo obligación de decir a mi paciente que el reconocimiento que le estoy haciendo va a ser utilizado no solo en busca de su mejor salud sino para fundamentar resoluciones judiciales o para como ayuda en un juicio eso yo normalmente nunca se lo he podido decir a mis pacientes porque las citaciones han sido con mucha posterioridad con mucha posterioridad al acto médico y yo no tenía ni idea de que me iban a citar ni él tampoco ni el paciente tampoco entonces no sé yo siempre he estado peleado con esa figura ¿cómo la ves tú? siento ya digo es de mi libro pero siempre me ha llamado la atención mucho esto y siempre he estado muy peleado yo con esta figura de entrada te diré que la veo con muy malos ojos para aquellos que no conozcan las leyes de procedimiento el testigo es el que va a un juicio a contar lo que ha visto o ha oído punto y final es decir a cualquiera de nosotros como profesional sanitario nos llaman si yo vi a una persona que presentaba un hematoma yo vi oí tuve conocimiento de este hecho y eso es un imperativo legal para nosotros como profesionales y para cualquier ser para cualquier español mayor de 18 años el perito es el que lleva a cabo un estudio que no se tiene por qué realizar a través o a partir de una relación asistencial un estudio que le es solicitado por cualquiera de las partes que interviene en un procedimiento y sea este penal o civil realiza un estudio concreto para llevar a cabo a la fin una respuesta que va a servir para ayudar a la autoridad judicial a tomar una resolución a la autoridad judicial o a cualquier particular que te haya pedido puede ser una compañía de esto de seguros por ejemplo que nos pida la pericial pero le va a servir en definitiva a la autoridad judicial y ahí sí ahí sí que cuando uno realiza la prueba la práctica de la prueba pericial tiene la obligación no solamente deontológica sino legal y por supuesto ética de informar de lo que se va a hacer porque esto mire yo no le voy a prestar a usted ni siquiera le voy a dar una aspirina por entendernos esto es para esto y hay que contar con el consentimiento de esa persona y si esa persona no consiente pues está muy bien porque entonces tú en un papelito muy pequeño dices de una forma más educada mire usted señor juez que este señor o esta señora no quieren y como no quieren yo no lo reconozco adiós muy buenas esto se escribe de otra forma pero en definitiva es esto ¿qué pasa con la figura del testigo perito? pues la figura porque claro el perito perdón lo que hace es valorar una situación y estudiar todos sus componentes para llegar a una decisión que le va a servir a juez ¿qué pasa con el testigo perito? que pretenden que un profesional en este caso de la medicina vaya a contar lo que ha visto en su paciente y además haga interpretaciones que le van a servir para su resolución entonces a mí desde el momento que aprobaron aquella norma legal la sociedad española de medicina legal y forense ya clamamos nos hicieron el mismo caso que en otras muchas cosas es decir ninguno lo que tenemos que hacer es defendernos primero el propio código deontológico dice que la figura de perito testigo no es deontológicamente correcta pero la ley te obliga entonces la única solución que yo veo es ir como testigo y cuando pregunten pues no sé porque realmente nunca me planteé la interpretación en ese sentido bueno pero intérprete usted ahora no es que yo para interpretar pues tendría que tener la consulta hacer las consultas bibliográficas tal habría que pedir una suspensión entonces le das muchas largas pero no hay otra salida porque legalmente estamos obligados a ir de todas formas desde distintas asociaciones profesionales seguimos luchando contra esa figura con la idea de que se quite en lo que se refiere a nosotros los médicos y los bueno perdón el conjunto de profesionales sanitarios y supongo que a todos los profesionales les pasará exactamente igual sé concretamente que los arquitectos se encuentran con los mismos problemas que nosotros pero solución jurídica no tiene más que echarle un poco de cara y hacérselo muy difícil para que al final digan que se vaya esta señora y que no me dé más la vara bueno si no hay nada más Vicente perdón quería preguntar a Marina por su exposición rigurosísima interesantísima advertirle que por muy bajo que hable en la conferencia creo que está siendo grabado y lo habríamos previsto tanto ella como yo si se nos hubiese recabado el consentimiento y lo cual hace pensar que si en una jornada era sobre digitalización de datos personales no se recaba el consentimiento pero bueno todo esto venía al cuento de lo que has señalado en relación a dormir tranquilo a costa de incumplir la ley entonces lo has dicho bueno se puede dar la función creo que hay que ser progresivo en el incumplimiento de la ley no hay que ir directamente al enfrentamiento a esta opción de escamotear la respuesta o dar respuestas así poco envolventes pues es una buena manera de actuar pero no sé si se podría invocar una objeción de conciencia una objeción de ciencia una objeción de profesión o no sé si podría plantearse una desobediencia civil que diera lugar a un conflicto ante la opinión pública que probablemente acabaría a favor de los profesionales puesto que en definitiva los profesionales lo que están defendiendo los derechos de la parte de la parte de la parte de la parte gracias gracias Vicente realmente con respecto en el acto digamos del juicio a hacer o poner de patente la objeción no sirve para nada porque las leyes de procedimiento son muy claras en ese sentido lo que digo nosotros hablando de la sociedad española yo particularmente en las clases a los alumnos y en los cursos de posgrado en la facultad y en los cursos siempre digo es empezar diciendo desde el punto de vista deontológico mi código el código de mi colegio dice esto y yo estoy de acuerdo y empezar el juicio diciendo eso con lo cual los profesionales cristianos ya saben cuál es tu actitud y por otra parte ya digo la sociedad española de medicina legal y forense particularmente ha hecho un movimiento lo que pasa es que somos 500 personas en toda España con lo cual ese acto de desobediencia o de planteamiento civil pues tiene poca repercusión pública porque a ver quién es que hacer caso pero en esa línea estamos y yo sí que creo que hay que seguir por ello tal por algo habrá que luchar si nos quitan otras cosas por las que luchar porque a lo mejor alguna poquita pero se va resolviendo pues seguir por ahí gracias Vicente pues si no hay ninguna cuestión más la directora médica va a proceder a 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 bueno pues hemos llegado al final de estas jornadas por primera vez como muy bien se comentó ayer julio el comité de bioética se animó a ampliar de una jornada de una mañana a hacerla en dos días creo que ha sido un tiempo muy bien aprovechado que la calidad de los temas que se han tratado y la profundidad y la profundidad con la que que se han podido abordar en estas dos jornadas creo que incluso se han quedado cortas y que bueno pues animamos desde aquí a continuar en esta línea sobre todo porque la importancia de los de los temas que se han tratado eh está más que nada en concienciar a los profesionales de la importancia que tiene eh la protección de de los datos no solamente ya de los datos de de la salud como se ha estado viendo sino la importancia que tiene los datos administrativos de los pacientes los datos sanitarios todos los datos que los eh pacientes los usuarios de los servicios sanitarios ponen a a nuestro a nuestra disposición para que eh tratemos con ellos y les proporcionemos la la atención sanitaria eh muchas gracias a todos por eh por haber asistido por el interés que que habéis mostrado muchísimas gracias a los participantes que han aportado aquí sus sus conocimientos y y su capacidad también de de transmitir eh toda esta información gracias a todos los miembros de los comités de bioética eh presentes y a los que no han podido asistir por la labor que que realizáis eh continuamente y por poner a disposición de todos pues muchas veces eh soluciones muy muy eh complicadas a temas que se producen todos los días y muchísimas gracias al comité organizador de estas jornadas por el éxito de las mismas esperamos eh podernos encontrar de nuevo el año que viene muchas gracias aplausos aplausos gracias 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 Gracias.